¿Cuántos pueden adorar su nombre? ¿Cuántos pueden adorar su nombre? Aleluya. Amén, gloria al Señor, porque hay una ley. Amén, aleluya. En cada lugar hay una ley, hay unas normas, hay unas reglas, hay un estatuto, unos decretos, unos mandamientos, unas ordenanzas. Amén, aleluya. Pero porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y pecado y de la muerte. Oiga, amado, gloria al Señor. El apóstol Pablo dice que todo obra para bien, obra para bien, obra para bien, conforme a su propósito son llamados. Entonces nos llamó con propósito, iglesia. Gloria al Señor. Así que en esta hora, amén, gloria al Señor, estamos predicando bajo el tema que, amén, gloria al Señor, estamos, amén, predicando comprensión del comprendido. Oiga, amado, gloria al Señor. Y ese tema me lo dio el Señor esta mañana, gloria al Señor, una hora antes o media hora antes, amén, de la transmisión, comprensión del comprendido. Amén. Enseguida busqué, amén, aleluya, el significado, amén, de una cosa con la otra, amén, con el verso que el Espíritu de Dios me dio. Gloria al Señor. Romanos capítulo, amén, 28, verso 1. Amén. Gloria al Señor. Y verso 29. Gloria al Señor. Así que, mis amados, en esta hora, esto está siendo transmitiendo a través de mi porción radio.net. Gloria al Señor. En cabina de las facilidades de la Iglesia Evangelística, la Reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18 y corporada. Estamos acá en la 29, es decir, perdón, en la 30, 20 de la calle Surf Avenue en Lorraine, Ohio. Gloria al Señor. Bueno, amén, ahí cerca también está la Casa Pastoral, la 29, 15 de la misma calle, ya mencionada. A la honra y la gloria al Señor. Si usted necesita oración, puede llamar al 440-723-6632, o puede llamar a la emisora. Gloria al Señor. Y recuerde que, amén, que estamos amados en el peligro de extinción. Siguen los ataques, siguen las luchas, siguen las batallas, pero también siguen las historias. Amén. Dios bendiga a Pedro Cruz. Amén. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Dios te bendiga a ti y tu casa. Amén. A su nombre. Amén, hermano. Dios es bueno. A su nombre. Dios es bueno. ¿Cuánto pueden glorificar a su nombre?